Realmente el proyecto Mirador hace dos meses se paralizó. El 70% de su actividad. Entonces, los emprendedores, la gente que nos hemos endeudado en maquinaria, bolquetas, restaurantes, todos fuimos perjudicados. Porque el trabajo bajó, los obreros no fueron contratados. Y aparte que el proyecto fue suspendido el 70%, se notó que bajó la mano de empleo en el PAN. Luis Eduardo, ¿ustedes están conscientes también de que hay una disposición del Ministerio también que pide que se solucionen ciertos daños que se han hecho también al medio ambiente? ¿Están conscientes de esto? Bueno, sí, como siempre, a veces tenemos que entender una obra por pequeña que sea, siempre existen pequeñas contaminaciones. Más bien yo pediría al Ministerio del Medio Ambiente que ponga aquí sus unidades de trabajo, de control, para que nos vayan socializando y nosotros poder saber qué es contaminación y qué no es contaminación. Y por este medio hacemos un llamado al señor presidente Lenín Moreno para que realmente dé la orden al Ministerio del Ambiente, nos visiten aquí y puedan solucionar este inconveniente que sucedió en el proyecto Mirador. ¿Cuántos son los transportistas afectados actualmente? Aquí en el proyecto Mirador habemos trabajando como unas 500 a 600 bolquetas, maquinaria habrá unos 300, quizás la mitad de eso sean afectados. ¿Ustedes apoyarían las minerías igual si se siguen contaminando estas áreas que se están contaminando? Bueno, sí, como he dicho hace un rato, siempre cuando hay un proyecto o una obra por pequeña que sea, hay contaminaciones. Por eso tenemos las entidades de control que realmente ellos verifiquen si hay contaminación. Ellos son quienes pueden responder a esta pregunta. Muchas gracias.